Si está, suelte la suelta de que se recorde Deimos, Rubana Maya, espero le guste Oye, escucha bien Busco mi camino en esta triste realidad En la noche de humo frío, sonido de barro igual La melancolía fluye y no paro de fumar Recordando pasos falsos y amistades de verdad La vida es un laberinto y la salida la encontramos al final Dicen sigue tu camino y yo ya lo escogí Madre, lucharé por ti, escalando poco a poco con Dubán Un saludo para los de María Paz Yo cada mañana, cada día levantarme Rezo todas las noches y siempre al acostarme Estos son más que rimas, más que soledad Encontré un cariño, por eso le canto rap No hay guerrero sin herida en la partida Perder o ganar y emprender la huida La salida, gente que en el mundo ya estorba El bendito mundo tiene normas Sin remedio, no lo entienden porque soy el dueño Con el socio de mí vamos a lograr el sueño Montaremos tarimas, no me pienso perder Los pies adelante y no pienso retroceder El que no sueña no lo quiere, ya me canse de soñar Dios no nota carga que no podamos cargar Cumpliremos nuestro sueño, lo haremos realidad Si lo grande lo pudieron, también lo vamos a lograr El que no sueña no lo quiere, ya me canse de soñar Dios no nos da carga que no podamos cargar Cumpliremos nuestro sueño, lo haremos realidad Si lo grande lo pudieron, también lo vamos a lograr El destino, no lo dejo ni lo discrimino Amo a mi familia, traigo una botella de vino Pocos sueños rotos, ilusiones que no están Soy duana maya y orgulloso de mi edad Los recuerdos, cosa del pasado, el remedio, olvidarlo No mirar pa' atrás, sigue tu sueño De tu destino eres el dueño Prisionero, muerto, antes de perder mi libertad Viven como si se fueran a quedar eternamente Yo huella trago y ya voy dejando Sembro una semilla que el tiempo está reclamando Busco una salida a todo lo que estoy pasando Hoy estamos, mañana no sé si nos veamos juntos Esa fue la cosa del destino Unidos por el mismo sueño Para llegar hasta donde nadie ha llegado El que no sueña no lo quiere, ya me canse de soñar Dios no nos da carga que no podamos cargar Cumpliremos nuestro sueño, lo haremos realidad Si lo grande lo pudieron, también lo vamos a lograr El que no sueña no lo quiere, ya me canse de soñar Dios no nos da carga que no podamos cargar Cumpliremos nuestro sueño, lo haremos realidad Si lo grande lo pudieron, también lo vamos a lograr Oye, saludos pa' toda la gente de María Faz Espero que nos escuchen, que les haya gustado Comenten, compartan Y que se sientan por todos lados